Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto verlos, platicar de un tema que me parece muy interesante. Bueno, a lo mejor ven aquí atrás de mí, alcanzan a ver algunos de los restos de una de las tragedias más graves que ha tenido nuestro país en los últimos años, los últimos 20 o 30 años probablemente. Ven ustedes estas señales de fuego, estos lugares que fueron, estos huecos en la pared que fueron abiertos para tratar de sacar gente de este lugar. Miren, ahí está también otro, se alcanza a ver el humo todavía. De este lugar, miren, ahí hay otro también, es otro de los huecos. Ustedes probablemente se acordarán, seguramente se acordarán de este tema. Este es una de las, como les decía, es una de estas tragedias que nunca vamos a olvidar en México y además por el bien de todos nosotros, esperemos que no se olvide. ¿Se acuerdan? Este frente, 52 personas quemadas, asesinadas, más otros dos, de hecho así le llaman, quienes están puesto tradicionalmente en lo que queda de este casino royal, 52 más dos, véanlo ustedes, fueron 52 personas quemadas, más los bebés, los letreros que han puesto. Más miren una cosa, ella, Lucía Anguiano, que en paz descanse, junto con las otras personas, sermana de un tabasqueño, esa persona tabasqueña que vivía acá, y estuvo este día, este triste día en el casino royal, que es precisamente la tragedia de las que le hablo. Y este, son esos, eso que queda del casino royal, ustedes ven, me voy a hacer un poco más cruzando la calle aquí en Monterrey para que ustedes vean, precisamente eso que está al fondo, en una de las avenidas más traficadas, más conocidas de Monterrey, avenida Constitución, que se vuelve San Jerónimo posteriormente. Pero miren, es precisamente una de las herencias, una de las más graves herencias que tenemos de la corrupción, de la ilegalidad, de la falta de respeto a la vida, cuando estos delincuentes entraron y quemaron este casino. Y a lo de este lado, son las imágenes que se volvieron tristemente famosas. Hay otro casino aquí, muy cerca, a 200 pasos, 200 metros, 200. Pero, lo peor de todo esto es esa historia de corrupción, esta historia que es tira y tira entre los partidos políticos, entre las diferentes órdenes de gobierno, de las autoridades, quién era culpable, quién no era culpable. Pero al final, ahí está, todavía hay muchas de esas demostraciones de cinismo enorme, de autoridades en nuestro país, que además, hace unos días todavía se dijo que tenía todas las condiciones de seguridad. Increíble, ¿verdad? Todo el mundo recordamos también que no pudieron salir quienes querían salir. Ya les enseñé los boquetes que se intentaron abrir. Pero al final, no sirvió. Hay, para la historia, 52 personas muertas que... Ahí voy a cruzar otra vez. 52 personas muertas que... 52 personas muertas que... Más 2, les decía. Este es otra vez. Este es la... Este es lo que se ha estado poniendo como 52 más 2. Está invitando el 25 de diciembre a la Basílica de Guadalupe a que haya una misa. Las familias de las víctimas fallecidas del 5 de agosto seguimos esperando el peritaje de las autoridades competentes. Han transcurrido 91 días hasta cuando entregan los resultados. Todo esto ahí se ve al fondo. Este es la entrada principal. La entrada principal de eso que fue un horno. Bueno, me parece importante señalar que hoy, una vez más, los mexicanos tenemos que vivir una tragedia como esta y que quede en total o casi en total impunidad ante el cinismo, además de lo que ya vimos de liga, de relación, de sociedad inclusive entre delincuentes, entre promotores ilegales de estos lugares y las autoridades de los diferentes órdenes. Ahí están los nombres de esos 52 más 2, que es como se ha llamado acá. Estamos pendientes del rechazo total, por supuesto, a esto, a cómo fingieron demencia a los partidos políticos con este crimen, cómo los diferentes órdenes de gobierno también se hicieron tontos y la impunidad, el cinismo y, por supuesto, el coraje de toda una sociedad como es la Nuevo Leonesa, llena de energía, llena de dinamismo, hoy además con esta violencia y esta penetración de la corrupción, pero además es una tragedia que sacudió a todo el país, que sacudió al mundo entero, una vez más por razones negativas. Desafortunadamente los mexicanos dimos esta mala nota y sobre todo lo peor es esa impunidad en la que todavía se mantiene este caso y esa desesperanza de tanta familia, pero repito, sobre todo de una sociedad, una sociedad pujante, creativa, muy participativa como lo es la Nuevo Leonesa. Ojalá que por ellos, pero también por todos nosotros, esto, esto no quede, no quede más en la impunidad. Nos vemos en la próxima, espero que sea mucho más agradable de simplemente recordar lo que todavía nos falta en términos de impunidad. Recuerden que 98 de cada 100 delitos en México no se castigan, según el TEC de Monterrey, y esto es precisamente parte de lo que está ocurriendo ante una tragedia tan simbólica que tanto ha marcado a los mexicanos. Hasta luego. Gracias.